Ábrame la puerta muchacho Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque Que piensas que a todas tienes en el bosque Vete, vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo vas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque Que piensas que a todas tienes en el bosque Vete, vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo vas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Solo no me voy a quedar Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque Que piensas que a todas tienes en el bosque Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo vas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque Que piensas que a todas tienes en el bosque Vete pa' la isla de las tentaciones Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo vas el coche ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque Que piensas que a todas tienes en el bosque Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo vas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás Tú tienes papeleta para que te toque Que piensas que a todas tienes en el bosque Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo vas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga llamando por detrás